Música Ojalá que te mueras, me dijiste esa noche y cerraste la puerta Que dolor tan inmenso, que tristeza dejaste y nunca más te vi Música Me quedé sin sentido, por el suelo caído, sin tu amor y sin fuerzas Música Y por hacerte caso, me dispuse a morir Traté que se hiciera más grande mi herida Recordarte, primera medida No me pude morir, enferme Busqué, como loco, una gana perdida Que pudiera quitarme la vida Fracasé, y aquí estoy otra vez Música Ojalá que te mueras, me dijiste esa noche y cerraste la puerta Música Y no te diste cuenta, que mi vida no es mía Que yo ya te la di Si no me la devuelves No me puedo morir Música 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 Música